Hoy se detectaron 54 nuevos contagios de coronavirus, 29 en Mérida, 5 en Humán, 3 en Chemash, 2 en Acanqué, Canacín, Telchac, Pueblo y Valladolid. 1 en Chichimilá, Motul, Progreso, Samajil, Seye, Tamec, Teco, Tecom y Tiscocó. En total ya son 1,218 casos positivos, 12 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Hombre de 55 años de edad, originario y residente de Progreso, con antecedente de diabetes. Las personas con las que vivía se reportan asintomáticas. Hombre de 56 años de Mérida, con diabetes y obesidad. Sus contactos se reportan sin síntomas. Hombre de 72 años de Valladolid, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con 5 personas que no presentan síntomas. Hombre de 73 años de Copomá, con hipertensión y EBC. Vivía con 2 personas que se reportan asintomáticas. Mujer de 79 años de edad, originario y residente de Mérida, con hipertensión. No presentan síntomas las 4 personas con las que vivía. Hombre de 80 años de Jalachó, con antecedentes de hipertensión y enfermedad cardíaca. Vivía con 2 personas que no tienen síntomas. En total, son 116 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1,218 casos confirmados, 779 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 189 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 134 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 8 meses a 94 años. También se informa que en operativo conjunto entre la Secretaría de Salud de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, se realizaron pruebas aleatorias a locatarios y personal que elabora en los mercados San Benito y Lucas de Galvez, para detectar casos de personas contagiadas, que al no presentar síntomas pueden contagiar a otros locatarios o clientes. En este ejercicio epidemiológico se tomaron 119 muestras, de las cuales 47 salieron positivas. De estos, solo 5 casos pueden incluirse dentro de la Plataforma Nacional debido a que así lo establecen las directrices del Gobierno Federal. Legisl�abilirse ultimate. 9 son 20 6 incluso 3 de los casos confirmados. Inscre louder creciendo nuestras líneas de logística para informar los actoresNER de los casos confirmados. Mis tales atención fantasmas donenen instalaciones, pasan la inn MUCTER dar esaunts orgulldad,